La innovación, además de agregar valor a las empresas, es una herramienta invaluable para la construcción de un mejor país. Mediante la continua búsqueda de soluciones creativas y la adaptación a las cambiantes demandas del entorno, impulsa el desarrollo económico y social, promueve la generación de empleo y fortalece la posición del país en el escenario global. Por eso, este año llega la séptima edición del Ranking de Innovación Empresarial, una iniciativa de la ANDI en alianza con la revista Dinero, que busca resaltar el esfuerzo, el comportamiento y los logros de las empresas del país en materia de innovación en el mercado nacional e internacional. Estos son algunos de los logros de las compañías que participaron en el Ranking del 2023. Actualmente, generan 25.000 empleos en materia de innovación. Hay un total de 399 doctores vinculados a las empresas que forman parte del Ranking. Se generaron 8.902 empleos en innovación que permitieron el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Durante este año, el 90% de las compañías incluidas en el Ranking llevaron a cabo lanzamientos en el mercado, dando como resultado un total de 4.357 nuevos productos o servicios. Además, el 42% de las empresas expandieron sus horizontes al llevar sus productos y servicios al extranjero, sumando un total de 843 innovaciones exportadas. En lo que respecta a las ventas, el 25% se debe a productos o servicios innovadores. Por último, identificamos que 8 de cada 10 de las empresas que forman parte del Ranking buscan innovar con el propósito de generar valor para sus clientes. También 7 de cada 10 lo hacen para incrementar sus ventas y 6 de cada 10 para contribuir a la solución de problemas sociales y ambientales. En este 2023, medimos a 250 empresas pertenecientes a 16 sectores económicos que se encuentran localizadas en 15 departamentos del país. Basándonos en esta información, creamos un Ranking que destaca a las 30 empresas más innovadoras de Colombia. Además, reconocemos dos categorías más, la PyME más innovadora y la Startup más innovadora. Para lograr determinar las posiciones, evaluamos 18 variables basadas en el Manual de Oslo. Posteriormente, en la segunda fase, ocho jurados valoraron las innovaciones más exitosas presentadas por las empresas. Gracias a estos resultados, podemos dar a conocer las empresas más innovadoras de Colombia. Hoy reconocemos a las que lograron ocupar la posición número uno en las diferentes categorías. La PyME más innovadora, Octopus Force. La Startup más innovadora, Guane Enterprises. Y la empresa más innovadora del 2023 es... Alpina.